A un año de la tragedia de Once. Hace un año comenzó en este lugar. Aquí comenzó la tragedia. Tocó contra el andén de la cabecera 11 del ferrocarril Sarmiento. La causa del accidente no la sabemos. A mí la irresponsabilidad me parece que es cómo se brinda el servicio público. El servicio dista mucho de ser un servicio óptimo, como dijo Sirigliano en una de las declaraciones más desafortunadas que podía hacer un empresario. Ese servicio aceptable, yo creo que en algún aspecto... ¿Qué se llama aceptable? Yo digo que en algún aspecto hay más inversiones que en otras compañías. ¿50 muertos es aceptable? No, no, eso es otra cosa. Usted me está preguntando del servicio. El servicio dista mucho de ser un servicio óptimo. Pensemos esto, con los subsidios que han recibido en estos 10 años, si se hubiera invertido bien, se hubiera recuperado. Pero todo el esfuerzo del Estado y los empresarios privados no han hecho un esfuerzo, no han hecho un invertido. No puede ser que solo se subsidie. También tiene que haber un mayor compromiso de parte del Estado para con estos ciudadanos, que son, en el fondo, los que nosotros tenemos que cuidar. Es decir, la gente que más lo necesita. No podemos no exigirle al gobierno que tenga una política más productiva respecto de los laburantes, porque si no lo hace que el señorismo no lo va a hacer nadie. Creo que eso se fue revirtiendo y que en ese sentido hay dos aspectos que nos generan cierto optimismo. Hay 28 inculpados que irán a juicio oral. El recorrido de la justicia me parece que ha tenido la celeridad casi infrecuente para este tipo de situaciones. Quisiéramos que la justicia actúe siempre como en este caso. O sea que en un año se esté pasando a la instancia de juicio oral. Están acusados funcionarios que tenían que ver con los transportes, con los subsidios que el Estado ha entregado. Hay algún responsable que tiene que dar un paso al costado, por lo menos para calmar la impotencia social que implica el saber que un servicio público no está garantizando la vida de la gente. Renunció Juan Pablo Schiavi. El secretario del Transporte presentó su renuncia 14 días después de la tragedia ferroviaria de ONCE. El juez federal, Bonadio, procesó a Schiavi, a Sirigliano y también a Jaime. Saben que voy a tomar las decisiones que sean necesarias. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. No esperen de mí jamás ante el dolor de la muerte, ante la tragedia, la especulación de la foto o del discurso fácil. Porque sé lo que es la muerte y sé lo que es el dolor. Es responsabilidad de un gobierno hacer cosas para que este tipo de cosas no pasen. Pero también es responsabilidad de un gobierno mover las fichas cuando las cosas pasan. Me parece que de eso no nos podemos quejar y que sí, el gobierno movió todas las fichas que había que mover. El monopólio de ONCE Vayamos a la cobertura mediática de los actos que realizaron los familiares de las víctimas. El monopolio intentó instalar que era el único canal transmitiendo cuando la realidad demostraba lo contrario. Justo hace un año y unos meses después cuando estuve frente al muro de ONCE escribí otras palabras. No digo poema porque el poema tiene una forma y esto en realidad responde a lo que uno siente. Es una consigna única la de pedir justicia. Llegará el momento en que todos los personajes de esta historia dejarán de tener el poder que ellos quieren poseer. Gracias y justicia para todos. Pido a Dios que la mano de la justicia sea implacable, sin contemplación alguna. La bandera que encabeza nuestro pedido no es la bandera del rencor ni de la venganza. Es la de todos los hombres y mujeres de bien de este país. La de la justicia, la verdad y la memoria. Gracias a todos por acompañarnos. Justicia por Matías y Natalia. Justicia para las 52 víctimas de la tragedia de ONCE. Escribí otras palabras. No digo poema porque el poema tiene una forma y esto en realidad responde a lo que uno siente. Siguiendo la línea, un Pablo Sirven buscó cuestionar la cobertura de la televisión pública, pero hasta su propio diario lo había desmentido el día anterior. Tuitar del periodista de Clarín, Nicolás Viñasqui. No sé del acto porque estoy viendo la televisión pública. Diario La Nación de Hoy por Pablo Sirven. Canal 7 dio un flash en el entretiempo de Argentinos Juniors vs. Arsenal. No suspendió en cambio su habitual tanda propagandística. Dolía más que nunca el eslogan Argentina, un país con buena gente. Y el día anterior, diario La Nación de Ayer. En cuanto a los canales abiertos, mientras que para América casi no existió, Canal 9 y la televisión pública lo cubrieron correctamente. En la misma sintonía, Sarlo bajó los decibeles a la exagerada línea editorial hegemónica. Diario La Nación por Beatriz Sarlo. La plaza es política, no porque se silba el nombre de Cristina Kirchner, muy moderadamente en verdad, sino porque un sujeto colectivo elige designar su acto con ese nombre. Hasta acá, los familiares mostramos que con total educación y total responsabilidad hemos logrado la adhesión por el concepto de justicia por la lucha. Y queremos que vamos a mantener este actuar hasta el final de la causa. Gracias. 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 Gracias.